¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! ¡Viva el Charro Ponciano! ¡Viva! ¡Viva México, señores! Hoy los quiero escuchando puras canciones de José Alfredo. José Alfredo Jiménez, Pucos Sánchez, Vicente Fernández. No quiero escuchar la Yepeta. No quiero ver los que escuchan la Yepeta, la Bichota. ¿Qué es eso, mijo? Quinta puras canciones de José Alfredo. El Rey, Cielito Lindo, todas esas, mijo. ¿Qué? Para todos los mexicanos sientan orgullosos de ser mexicanos. ¿Y qué nombres les ponían antes, mijo? Que Rogaciano, Ponciano, Atenógenes, Aniceto. No, que ahorita Kevin, Brian, Dicker, Dacke, Rocker, Coppel. ¿Qué es eso? No, mijo. ¡Viva México para todos! Imagínate, si hubiera sido el grito de independencia ahorita en estos tiempos, o que la independencia se hubiera hecho en el 2000, 2020. Imagínate, ahorita qué grito estuviera dando. ¡Viva! ¡Viva Brian Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Kevin Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Kimberly Naomi! ¡Viva! 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 ¡Viva Naomi Ortiz de Pinedo! ¡Viva! ¿Qué es eso, mijo? ¡Viva México! Siéntanse orgullosos de ser el mexicano. El Charro Ponciano les desea un feliz grito de dolores. Y ahí disculpen que no traigan campana, pero se la presté a los de la basura. ¡Saludos! ¡Síganme! ¡Akira, el Choc de Javi y el Charro Ponciano! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.